¿Por qué existen lentes caras y lentes baratas? ¿Por qué la diferencia de precio? ¿Y por qué esta diferencia es tan abismal en muchas ocasiones? Seguro que si utilizas gafas o debes comprarte tus primeras lentes, te has planteado estas preguntas alguna vez, ¿no? Empezamos. ¿Necesitas unas lentes nuevas o son tus primeras lentes y empiezas a buscar aquellas que crees que te van a dar mejor resultado o que más se ajustan a tu bolsillo? Empiezas a ver que la oferta es enorme y existen grandes diferencias de precio entre unas y otras. Además, no paran de aparecerte anuncios por internet sobre ofertas de lentes, monturas y cristales por mucho menos de lo que imaginabas, ofertas de 2x1 y otros reclamos que parecen irrechazables. Sin embargo, ¿tenías la idea de que las lentes tienen que ser algo más caras para ser de calidad? ¿Te resulta familiar esta situación? ¿Te has planteado por qué existe esta diferencia de precio tan abismal muchas veces? Y sobre todo, ¿te preguntas si se recomienda utilizar estas lentes baratas? En este vídeo voy a hablarte justamente de eso. Vamos a intentar dar respuesta a esta última pregunta para que tú mismo puedas valorar si estas lentes baratas son la opción más apropiada. Vamos con ello. Lo primero que quiero contarte es de dónde sale el precio de las lentes. Es decir, qué se necesita para fabricarlas y los costes que esto requiere. Así que vamos a empezar por el principio. Lo primero que vamos a necesitar son cristales, lentes. Dicho así, suena muy sencillo, ¿no? Cristales graduados y listo. Pero no es tan fácil. Necesitamos tener en cuenta tres aspectos principalmente. Primero, la calidad de los materiales de los cristales. Segundo, la calidad de los antirreflejantes y capas que se aplican en estos cristales. Y tercero, los acabados y los tratamientos que será necesario realizar sobre estos cristales. Respecto a la calidad de los materiales, existen algunos estándares de calidad globales que se deben tener en cuenta en la fabricación. Y otros estándares que dependen de cada país o fabricante. En este último punto es donde se reducen gastos que pueden derivar en lentes baratas. Por lo general, las lentes baratas se fabrican de forma masiva, reduciendo los estándares de calidad de los materiales. ¡Ojo! No estoy hablando de que sean lentes malas, pero no van a tener los mismos estándares de calidad unas lentes que se han fabricado por cientos que unas lentes que se han fabricado exclusivamente para ti. Con ello, tenemos lentes aparentemente iguales a otras que duplican o triplican su precio. Pero con el tiempo, esos cristales tienen aspecto de agrietado, se amarillean o incluso se llegan a romper. Ya tenemos uno de los puntos que pueden suponer una reducción en el precio. Vamos con el siguiente. La mayoría de las lentes reciben diferentes tratamientos y recubrimientos. Entre los más comunes tenemos el endurecido de las lentes para hacerlas más resistentes al rayado, el antirreflejante para evitar reflejos molestos en las lentes. Estos reflejos pueden provocar mayor esfuerzo visual, por lo que el tratamiento antirreflejante ayudará a una vista más descansada. Fíjate en esto. ¿Qué te parecen estos reflejos? ¿Son bonitos? Bueno, pues estos reflejos los estás viendo tú para mirarme a mí a los ojos y yo también para mirar a la cámara. De modo que es bastante molesto tener esto aquí en mi visión. Y también es molesto mirarme y no verme los ojos, sino unas manchas en los cristales. Dentro de los antirreflejantes también existen múltiples tipos y con ello múltiples precios. De hecho, empezaré a hablar en siguientes vídeos de diferentes tipos de tratamientos antirreflejantes de los diferentes fabricantes. Así que, si te interesa saber más, dale like al vídeo para que yo sepa que es un tema interesante. Y suscríbete para no perdértelo cuando lo suba. Por cierto, mucha gente me ha escrito diciéndome que hacía mucho que no sabía que subía vídeo y es porque no tenía activada la campanita. Así que activala porque no cuesta nada y así te llega una notificación cuando subo el vídeo cada semana. Además, ponme en comentarios qué tratamiento antirreflejante te llama la atención o te preocupa y me pondré con ello. Bueno, seguimos con lo de antes. Ya habrás adivinado que a mayor calidad de tratamientos, mayor precio de los cristales. Pues sí, los cristales pueden no presentar ningún tratamiento o recubrimiento, hecho que reduce considerablemente su precio, pero también su calidad. Porque se puede rayar y además se ven unos reflejos molestos mientras miras y te miran, como te acabo de enseñar ahora mismo. Y lo mismo con la calidad de estos tratamientos. Algunas lentes llevan tratamientos, pero más económicos, lo que los hace menos efectivos y duraderos. Solo hablando de los cristales, ya tenemos varios puntos en los que es posible reducir costes, pero siempre a costa de la calidad de las lentes. Vamos a seguir con más factores que es necesario tener en cuenta en el precio de las lentes. Otro punto clave es la montura. Existen muchísimas monturas diferentes, tanto en forma como en material, pero ¿te has planteado qué implica esto a nivel de costes? Te lo cuento. En primer lugar, la calidad de los materiales puede ser muy diversa. Podemos encontrar monturas de acero, de acetato, inyectadas, fibra de carbono, madera, etc. La lista de materiales es larguísima. El proceso de fabricación de las monturas varía en función de sus materiales. Y como supondrás, no presenta la misma calidad de una montura de plástico que una de fibra de carbono. Por lo tanto, en la calidad de los materiales de las monturas tenemos otro punto en que se reducen costes. Pero es que además repercute en la resistencia y en la durabilidad de las lentes. Es decir, unas lentes con montura barata es probable que tengan menos resistencia al uso diario y se acaben partiendo o soltando alguna pieza. ¿Cómo? Te preguntarás. Pues básicamente una montura económica mal ensamblada o de un metal mal acabado puede lascar tus lentes en un movimiento brusco. Por cierto, he comprado un par de monturas en Aliexpress. Seguramente compré alguna más para ver qué tal es la calidad de esas gafas que nos venden por 4, 6, 8 euros. No creo que me haya gastado mucho más en esas monturas. Si te gustaría ver un vídeo haciendo una review de esos productos, dale a like y suscríbete al vídeo. Además, otro punto que muchas veces olvidamos es el diseño de las lentes. No todas las lentes son iguales y si buscamos algunas lentes que sean algo diferentes a todas las demás, no debemos olvidar que detrás hay un diseño y ese diseño es el resultado de un trabajo y una investigación. Por lo que también tiene un coste adicional. No es lo mismo una lente de tallado tradicional que una lente con tallado freeform o digital o llámalo como quieras. Si conlleva una tecnología más moderna, los costes suben. Esto lo puedes ver también explicado en este vídeo de aquí. Recapitulando. Hasta ahora hemos visto que hay dos aspectos fundamentales que repercuten en el precio de las lentes. Los cristales y sus tratamientos y las monturas. Pero hay más aspectos que afectan al precio final de las lentes. Vamos a verlos brevemente antes de responder a la pregunta que da título a este vídeo. Uno, la producción de lentes requiere disponer de maquinaria de alto coste y una gran logística para poder distribuir todos los productos, además de publicidad para que esos productos lleguen al público final. Todo ello aumenta los costes de producción. Ahora te voy a contar un secreto que no mucha gente sabe y es que las lentes básicas normalmente son básicas porque la maquinaria con la que se ha producido ya está amortizada. Imaginemos esta situación. Una máquina industrial que fabrica lentes, imaginemos que cuesta 12 millones de euros. Por decir una cifra, no sé si serán 12 o serán 100 o será 1. 12 millones de euros. Hasta que esos 12 millones de euros que ha costado fabricar esa máquina y que le ha costado fabricarla a la empresa de los cristales, hasta que esa máquina no está amortizada, esos cristales no empiezan a bajar su precio. Entonces, es probable que cristales que hoy cuestan 100 euros cada uno, dentro de 8 años, puedan costar 60 euros cada uno. Es muy probable porque ha sucedido a lo largo de la historia. Los cristales que ahora se compran por 79 euros la pareja, por ejemplo, en VitaOptica tenemos 79 euros la pareja de cristales, seguramente son cristales que antes costaban 180 euros la pareja. Pero como esas máquinas ya están amortizadas y se ha invertido en otras máquinas, esas máquinas ya pueden seguir produciendo cristales, cristales con una cierta calidad, pero una calidad referente a hace 10, 15 o 20 años, entonces se ponen más económicos porque tampoco es plan de tirar una máquina que sigue funcionando, ¿no? Entonces, ese es el secreto, que no son malas lentes, pero no son lentes que están a la altura de lo que hoy se considera una buena lente, porque es una lente de hace 20 años, es como si sale un coche de producción totalmente nuevo, acaba de salir de producción, pero es un Clio modelo número 1 de 1991. Pues sí, es nuevo, funciona fenomenal, me puede llevar del sitio A al sitio B muy bien, pero no tendrá dirección asistida, no tendrá elévanos eléctrico, no tendrá aire acondicionado, no tendrá ABS, no tendrá airbags, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que con este ejemplo se haya entendido. Punto número 2. El trabajo del óptico también influye, dado que debe invertir en un local, en equipamiento para determinar la calidad visual de los clientes con mejores maquinarias para adaptarse a esas lentes que son mejores y necesitan otra tecnología, disponer de stock de lentes, formación para asesoramiento y un largo, etcétera. Añadido a esto, en algunos casos se puede sumar también gastos, como te he dicho antes, derivado de acciones de marketing, publicidad, etcétera. Como ves, los actores implicados en la creación de unas lentes son bastantes. Ahora que sabes todo esto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Son recomendables las lentes baratas? La respuesta a estas alturas es casi evidente. No se te va a ocurrir pensar que un móvil de 100€ tiene las mismas prestaciones que un iPhone, ¿no? Pero sin embargo, el móvil de 100€ no te va a causar ningún daño. Vas a poder llamar con él, recibir mensajes y WhatsApp. Pero seguramente tengas muchos fallos con él, la batería durará poco, etcétera. A eso es a lo que voy. No vas a tener lo mismo en un iPhone o en un Samsung que en un móvil de 100€ de una marca desconocida. Esto mismo ocurre con las lentes. No podemos esperar lentes de calidad por precios que son extremadamente reducidos. Para ser claros, ¿son lentes que van a dañar tu vista a las lentes económicas? En la mayoría de los casos, no. Pero algunas lentes muy económicas que no hayan pasado controles de calidad, sí. ¿Esto ocurre en nuestro país? Pues mira, yo he sido comercial durante dos años de mi vida, comercial de lentes de contacto. Y he viajado por la mitad de la península norte, por la mitad norte de España. Y me he enterado de cosas que de verdad son asombrosas. He visto trabajar a profesionales, he visto que unos trabajan muy bien, he visto que otros trabajan muy mal. Por cierto, si quieres preguntarme, probablemente conozca la mayoría de las ópticas del norte de España o todas, porque creo que visité todas las ópticas. Entonces, puedes preguntarme si hay algo que no te cuadre de alguna óptica en particular. De hecho, si quieres que cuente historias de mi época como comercial, puedes seguirme aquí y seguirme también en Instagram y preguntarme por allí o esperar a los stories para enterarte. Bueno, como te decía, la mayoría de las veces este tipo de cristales son parados en las aduanas y se eliminan, se tiran a la basura. Pero algunas veces, debido a cómo es la logística, porque entre col y col, lechuga, esas lentes pasan de la aduana y llegan al consumidor final, pudiendo hacer daño a la estructura visual de los pacientes que se las ponen. Aunque sinceramente, y debido precisamente a eso, a las aduanas, la mayoría de las veces esto no ocurre. Y cuando compras unas lentes básicas en una óptica, vamos a dejar de lado internet, vas a tener unos cristales con tratamientos básicos y poco más, que tienen probabilidad de estropearse antes y nada más. No te van a hacer daño a la vista. Pero bueno, teniendo en cuenta que son más baratos, tampoco pasa nada porque se estropean antes, ¿no? O sí. Tampoco podemos pedir todo, durabilidad, estética, precio... Eso a día de hoy no existe ni en lentes ni en ningún otro producto. Y a no ser que seas una persona súper cuidadosa, si eres así, hasta las gafas más básicas te pueden durar mucho tiempo, pero tienes que ser eso, muy cuidadoso. Y que este vídeo no parece que yo estoy en contra de los cristales baratos. No es así. En VitaOptica tenemos gafa completa, es decir, pareja de lentes y montura por 79 euros. Y de verdad que salen muy, muy bien de calidad. Pero si tenemos todos los años 20 pacientes con monturas desajustadas o cristales algo tocados, 18 o 19 de esos pacientes son los que han elegido lentes y monturas básicos. No pasa nada, es normal. Como decía antes, no se puede tener todo calidad y precio. Lo mejor casi siempre es elegir algo intermedio. Ni 79 ni 400. Digo casi siempre porque hay gente que quiere la gafa para algo muy básico, como tenerla de repuesto o guardarla en la guantera del coche y gastarse 400 euros, lo digo hasta yo, es demasiado. Pero también hay gente que usa su gafa todo el día y busca la mejor visión y que sus lentes y montura duren mucho tiempo. Entonces es mejor elegir unos buenos cristales y una buena montura porque te aseguras de que casi al 100% tendrás una gafa que durará mucho tiempo. Si no es así, las garantías de estos productos también son algo más largas. Así te sigues asegurando una gafa durante mucho tiempo. Nosotros en la óptica tenemos monturas que tienen hasta 10 años de garantía por defectos de fabricación. Si se te cae la gafa y pasa un coche por encima, pues no, pero por defectos de fabricación, 10 años de garantía. Y lentes con hasta 3 años de garantía. De modo que te estás asegurando, si la cuidas, una gafa durante 3 años seguro. Así que vamos con un resumen para que tengas claro los puntos clave. Si vamos al grano, los motivos para no recomendar lentes baratas son cristales de calidad básica con pocos tratamientos o ninguno que pueden repercutir en tu salud visual a veces. Esta mala calidad de los cristales implica también menor resistencia, por lo que es posible que se rayen o amarillen pronto. Y monturas de baja calidad que pueden romperse o perder resistencia con mayor facilidad y hacer que tus cristales también se puedan romper. Yo soy una persona que está bastante en contra del consumismo masivo. Por eso intento siempre comprar cosas de calidad. Porque a mí cuando me dicen, prefiero gastarme 79 euros ahora y si es el año que viene me gasto otros 79 en otras, si estas se me rompen. Si eso es cierto y vas a gafa por año, en 4 años te habrás gastado lo mismo o más que si hubieras cogido unas gafas buenas. Y si no es cierto, estarás con unas gafas de 79 euros durante 2, 3 o 4 años llevándolas a arreglar cada cierto tiempo con los cristales rayados o el tratamiento pelado. O puede que no, quién sabe. Espero que te haya gustado el contenido. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios. Espero haberte ayudado a tener claro por qué no son tan recomendables las lentes baratas, en qué aspectos se están reduciendo costes y cómo repercute esto a la calidad final de las lentes y a tu salud visual. Y si ya lo tienes claro, seguro que este vídeo te ayudará a escoger las gafas que mejor te quedan. Si te ha gustado y has aprendido con este vídeo, dale like al vídeo y compártelo en tus redes sociales para que lleguen a más gente y puedan beneficiarse también de esta información. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Gracias!